Hace un par de semanas hice un vídeo de preguntas y respuestas y una de las preguntas era la siguiente ¿Qué tal se te da cocinar? ¿Harás un vídeo de cocina? Y hoy os voy a dar una respuesta clara y muy gráfica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!